el siguiente que tenemos que compilar e instalar es autoconf no a chichuca chicha y no está grabando lo que era muy buenas tardes hoy es 7 de abril de 2024 son exactamente las 2 de la tarde y como ven aquí estoy con o continuo con la compilación e instalación de todos los paquetes siguiendo el libro linux from scratch versión 12.1 consistente y estamos haciendo esta instala esta compilación e instalación en un antiguo computador compact cq 45 que es del año 2012 o 2013 y en este momento voy en el punto 8.45 este como tal sería el vídeo número 8 de esta serie en los siete vídeos anteriores o en el último vídeo que sería el número 7 me había quedado en la instalación del punto 842 pero y llevo más o menos unos 10 minutos haciendo la compilación e instalación de los otros paquetes es decir ya compile e instale xml también compile y ni tú y en ese momento estoy haciendo la compilación aquí está haciendo el chequeo para previo a la instalación de autoconf desafortunadamente por un pequeño error me da culpa estaba grabando la pantalla que no era y no esta parte no quedó grabada pero ahora tan pronto termine aquí el meite me check mostraré el historial de comandos de cualquier forma dejaré al final de este vídeo esos 10 primeros minutos en que solamente estoy hablando hablando ante el micrófono pero no se está guardando grabando nada solamente se estaría grabando la pantalla interna es decir lo había dejado de esta forma sólo con esta mona china hablando mientras en la pantalla externa que era ésta estaba dando los comandos ok finalmente a las 2 y 50 2 y 51 de la tarde terminó esta prueba la prueba del may check de la aplicación o del paquete autoconf aquí por ejemplo voy a dar un history entonces ya previamente había hecho la instalación de tres aplicaciones o de dos aplicaciones xml parser y ni tool y estoy en este momento haciendo la compilación y falta hacer la instalación de autoconf entonces ya ingresé autoconf punto configure may make check que sería este y continuamos con el make install make install de el paquete autoconf punto 845 y ahora seguiríamos con el paquete automake aquí dice que nuevamente se demora 0.1 sbs pero 1.6 sbs con las pruebas así que paciencia cd punto punto ls debe estar automake creería que hoy voy a grabar unas tres horas tal vez hasta las seis de la tarde o hasta las cinco de la tarde dos horas más por aquí debe estar automake aquí está entonces estar menos xvf automake ingreso cd automake y doy un ls y ahora el punto configure creo que estoy grabando de nuevo no 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 canso. 1.6 toda la vida demora ahí seguimos mañana 2 horas y cuarto las cuatro y media ok 4 y 55 finalmente terminó terminó la prueba el make check del automake aunque aquí hay algunas que dicen que fallaron 38 aquí dice que hay algunas que se suponen o que se saben que van a fallar en fin make start ok creo que dejamos por ahí vamos .846 el siguiente sería open SSL open shell este se demora 1.8 no tomorrow 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 muy buenas tardes hoy es 7 de abril de 2024 y son exactamente la 1 y 49 de la tarde y en este video que sería el video número 8 de esta serie vamos a seguir continuando vamos a seguir continuando con la compilación e instalación de todos los paquetes del libro Linux from scratch estamos siguiendo la versión 12.1 con systemd entonces recordar que en el video anterior el video número 7 quedamos en el capítulo 8 y el último paquete que se compiló e instaló fue este paquete PER PERL versión 5.38.2 recordemos que este fue el último lo recuerdo que la construcción demoraba 1.5 SVU pero las pruebas tomaban mucho más tiempo 11 SVU casi 2 horas entonces rápidamente de nuevo aquí al lado derecho ya estoy conectado entonces aquí al lado derecho ya tengo mi conexión por Secure Shell en el hacia el computador Compact CQ45 ya estoy conectado como CH root o Change root y lo primero sería ingresar al directorio de fuentes o sources y aquí tenemos todas las fuentes estos que están aquí en azul son paquetes que ya descomprimí y que ya se han instalado no los quiero borrar todavía en fin el siguiente como tal entonces es el punto 843 vamos a compilar e instalar XML entonces aquí empezaríamos buscando el paquete XML en ocasiones podría estar por la X mayúscula al comienzo aquí está XML raya parser entonces daríamos dar menos XVF XM y completamos ok e iríamos CD XML parser y damos aquí un LS ya estamos nuevamente dentro de la subcarpeta XML parser y como siempre damos todos estos comandos observen que para instalar este se necesita per es decir todos los paquetes que estamos instalando prácticamente tenemos que instalarlos en ese orden estricto ok primer comando y luego seguiría un make creo que que me faltó un segundo el screen key para ver lo que vamos escribiendo ahí está el screen key y ahora sí damos un make el primer make de la tarde listo el make y seguiría el make test make y make test perfecto y finalmente el make install observen que el make test dice que todo está ok todas las pruebas pasan make test y sigue make install enter ok eso fue rápido instalado el XML parser continuamos el siguiente punto dice init tool 0.51 nuevamente cd punto punto damos un ls buscamos init tool aquí está un punto tar gz entonces tar menos xvf intl init intl tool e ingresamos cd intl tool y damos un ls ok ya estamos adentro y ahora dice que primero tenemos que corregir un warning que es causado por la versión perl 5.22 o superior es decir que tenemos que dar este comando busca un archivo y lo cambia o algo así busca una línea o algo así un set primero ok por aquí dice que la expresión regular que está en la parte de arriba parece inusual debido a toda la cantidad de backslash de diagonales invertidas en fin solo una nota ahora sí entonces continuamos preparamos init tool para la compilación dando el punto configure copiar y pegar y seguiría el make fue rápido luego seguimos con el make check lo que les digo en estas pruebas o en esta compilación parece que el make check se demora mucho más pero bueno aquí terminó dice una prueba y pasó una prueba así que estamos bien y seguiríamos con el make install aunque hay que dar make install y este otro copiamos los dos ok la una y 56 ya completamos la instalación de init tool así que cd punto punto y damos aquí un ls el siguiente que tenemos que compilar e instalar es autoconf autoconf raya 2.72 lo buscamos nuevamente aquí está autoconf entonces damos tar menos xvf autoconf e ingresamos e ingresamos cd autoconf y damos un ls ok y nuevamente los cuatro comandos configure make make check y make install copiar y pegar listo el configure seguiría el make ese lo escribo make y el siguiente sería make check no o o o o o o o a 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 chichuca chichay no estaba grabando lo que era Ay, no.